En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 11,884, 7 defunciones más en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador? Secretario de Gobernación. Gobernador, con su permiso, Secretario de Salud. Con un acumulado de casos positivos de 84,649, teniendo 30 casos activos nuevos en comparación del día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 199 distribuidos en 36 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 368 pacientes hospitalizados y 71 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. Están distribuidos de la siguiente manera en la red hospitalaria de los servicios de salud, 131 pacientes y 23 que requieren de ventilación asistida. IMSS 134 pacientes, 19 con ventilación asistida. ISTE 25 pacientes, 5 con ventilación asistida. ISTE 34 pacientes, 9 con ventilación asistida. Hospital universitario, 4 pacientes, 1 paciente.